Esta mañana en el municipio de Terrenate fue asesinado el oficial Leal Hernández, padre de tres hijos, quien salió desde las 7 de la mañana de su domicilio. Hernández fue contratado la semana pasada para ocupar el puesto de policía en su natal Terrenate, originario de Guadalupe Victoria. Cumplía tan solo 36 años de edad y era apasionado de la música. Desgraciadamente tuvo la mala fortuna de encontrarse con jóvenes armados que le dieron un disparo con un arma de 9 milímetros y ahí quedó inerte el cuerpo de Leal Hernández. Los dos tripulantes de un camión tipo Torto se dieron a la fuga con rumbo a la ciudad de Apisaco, por lo cual fueron seguidos por una de las patrullas de seguridad del municipio de Terrenate, reportando al 911 y montando un cerco, con lo cual fue posible la detención de estos jóvenes que vivían en la colonia San José Tetel, perteneciente al municipio de Yauquemecan, justo en el puente desnivel que conduce a Tlaxco. Ahí fueron bajados y detenidos, llevados a la dirección de seguridad pública de la ciudad de Apisaco. Descanse en paz el oficial K1 Leal Hernández.